El dinero no puede comprar la salud, pero sí un riñón sano. En el mercado negro del comercio de órganos en Estados Unidos, solo hace falta pagar 160 mil dólares y habrá innumerables jóvenes de buen ver compitiendo por donar riñones frescos. Aunque solo acaba en sus manos 4 mil 500 dólares, debido a la diferencia de precio por capas de intermediarios, innumerables personas siguen apresurándose a hacerlo bajo la gran presión de la pobreza y la vida. Según las estadísticas, unos 20 millones de personas en Estados Unidos padecen enfermedades renales crónicas, y los que padecen afecciones graves solo pueden recurrir a la dolorosa y tortuosa diálisis para mantener su vida, que dura horas cada vez. Pero no es una cura para los síntomas. La única forma de curar la enfermedad es trasplantar un riñón sano. Sin embargo, hay tan pocos que es casi imposible de conseguirlo en los centros legales, por lo que algunas personas adineradas que padecen la enfermedad tienen que recurrir al mercado negro. Aunque es ilegal y los riñones que compran pueden no ser compatibles, siguen optando por arriesgarse ante la vida. El comercio ilegal de órganos puede generar mil millones de dólares de beneficios al año en todo el mundo, y la India se ha convertido en el principal lugar de compra de riñones en el extranjero, debido a la falta de leyes adecuadas al respecto. Innumerables jóvenes pobres compiten por vender sus riñones, e incluso desencadenan una oleada de viajes con fines de trasplante. Los pacientes se animan unos a otros para ir a la India a ver el riñón. En el estado rural de Punjab, India, de 30 años de edad, Yasa, en una situación desesperada, como un joven con un sueño, pidió prestado una deuda enorme de 13 mil dólares para colarse en el Reino Unido. Pensó que a partir de ahora, fuera del mar de la miseria, podría estar en este nuevo mundo hermoso para mostrar sus habilidades, que había pensado que acababa de estirar hacia afuera. Fue capturado por la policía, la repatriación obligatoria, igual al dinero prestado, todo se fue por el desagüe. Hoy, Yasa tiene que devolver una cuota mensual de 150 dólares, pero sus ingresos mensuales ascienden a solo 150. Si opta por pagar la deuda, no podrá permitirse comer. Y si opta por comer, tendrá que utilizar sus tierras ancestrales para cubrir la deuda, y perderá su fuente de ingresos en el futuro. Al límite de sus fuerzas, B2, un intermediario, se le acercó y le dijo que podría conseguir 4 mil 500 dólares por solo un riñón. Al principio, la educación infantil de Yasa no le permitía dedicarse a este comercio ilegal, pero ante la insistencia de sus acreedores, finalmente tuvo que transigir. Al recibir la noticia, B2 se subió inmediatamente a su moto favorita, y se dirigió al pueblo de Yasa. Al encontrarse, los dos hombres se dieron la mano y se abrazaron. Uno era un salvador, el otro una gallina de los huevos de oro. B2 acarició a Yasa como si estuviera examinando ganado, para comprobar si el muchacho estaba en buena forma física. A pesar de tratarse de una transacción en el mercado negro, el control de calidad era muy estricto. Solo podían vender riñones los varones adultos sanos, no fumadores, no bebedores y sin sobrepeso. Yasa consiguió pasar el control inicial, y a continuación, tuvo que ir al hospital para hacerse análisis de sangre y otros controles. Antes de partir, para asegurarse de poder venderse por un buen precio, Yasa fue a un templo a rezar pidiendo protección divina. Al final, por suerte y por desgracia, superó las pruebas del hospital, y solo tuvo que esperar a que el comprador llegara a la India desde el extranjero, para poder vender su riñón mediante una operación clandestina. A pesar de haber llegado tan lejos, el riesgo persiste. Si el comprador muere de una enfermedad durante el tiempo que espera la operación, seguirá siendo un gesto vacío. Incluso si el comprador llega vivo a la India, existe la posibilidad de que Yasa muera durante la operación clandestina. Tanto para el comprador como para el vendedor, no hay garantía de vida, y solo el intermediario obtiene un beneficio sólido. Pero B2 cree que la vida, la muerte y la riqueza, no tiene nada que ver con él, y con todo lo que está ocurriendo a sus espaldas. Lo siguiente que tiene que hacer, es subirse a su querida y pequeña moto, y buscar su próximo objetivo en el campo pobre. En esta cadena industrial de comercio de órganos en el mercado negro, B2 es el buscador de riñones en la base de la jerarquía, y el jefe en la cima también ejercerá presión si no consigue entregar los riñones en calidad y cantidad. Por cada riñón que vende, recibe un 3% de comisión, con lo que gana 180 dólares cada vez, que no es poco dinero en la India rural. Para hacer este trabajo, hay que ser psicológicamente capaz, en primer lugar, de ver el dinero, y en segundo, de ser indiferente al sufrimiento ajeno. Porque después de un riñón, incluso la vida de un joven puede verse seriamente afectada. Antes de este trabajo, B2 era un agricultor pobre que conocía mejor que nadie los puntos de dolor de los pobres, y por eso siempre era rápido para encontrar a los pobres desesperados. Hay muchos pobres dentro de la propia India, y el gran número de refugiados del vecino Nepal aporta innumerables riñones al mercado de comercio de órganos de aquí. En esta cadena industrial del mercado negro, los vendedores de riñones son sin duda el grupo absolutamente vulnerable. Para un trasplante de riñón, el comprador necesita pagar al menos 100 mil dólares estadounidenses, pero como proveedores reales de los riñones, solo pueden obtener 4 mil 500 dólares estadounidenses, es decir, menos de una décima parte de esa cantidad. Por no hablar de la destrucción física, también serán detenidos y brutalmente golpeados en caso de que revelen información sobre los intermediarios. Además de India, Israel también es un mercado importante para el comercio negro de riñón. Como país desarrollado con fácil acceso al transporte, cuenta con una red de intermediarios para el comercio de órganos en todo el mundo. El hombre que tenemos delante, llamado Uzi, es un ex futbolista que se retiró del fútbol y se dedicó al comercio de órganos. Caza a mujeres pobres de entre 18 y 24 años, a las que engatusa para que vendan sus riñones mediante la falsa propaganda de que pueden sobrevivir con uno solo. En Israel, un acuerdo implica compradores, vendedores y médicos y puede costar más de 100 mil dólares solo en cirugía y hospitalización, sin contar el coste del riñón, claro está. Uzi es capaz de negociar 50 transacciones al año, ganando 5 mil dólares por transacción, o 250 mil dólares al año. A pesar de dedicarse al comercio ilegal de órganos, Uzi tiene una gran satisfacción de ello. E incluso, se sintió un poco agraviado cuando fue detenido por la policía. La policía israelí también ha intentado rectificar el desenfrenado comercio en el mercado negro, pero no es fácil detener a los traficantes de órganos. Por un lado, estos traficantes son extremadamente astutos, destruyen pruebas y huyen al extranjero en cuanto se dan cuenta que le sigue la policía. Por otro lado, el comercio de órganos puede hacerse legal en cuanto al procedimiento. Disfrazarán al vendedor de riñones de donante, irán al hospital con el paciente, presentarán una solicitud al comité pertinente, y luego llevarán a cabo la operación de trasplante. De modo que a la policía le resultara muy difícil rastrear las pruebas del comercio ilegal. Como dice el refrán, Si no se vende, no se mata. La razón por la que el comercio de órganos en el mercado negro es tan extendido, se atribuye al insuficiente suministro de riñones de los canales regulares. Ron, de 70 años, es un paciente con una grave enfermedad renal, y ahora tiene que someterse a diálisis 3 veces a la semana, durante unas horas cada vez, pero solo puede completar el 10% del trabajo de un riñón normal. Tras años de agonía y espera, Ron también se ha interesado por el mercado negro de órganos, aunque sabe que es ilegal y poco ético. Pero en opinión de Ron, dado que los trasplantes de riñón normales reportan 5.400 millones de dólares al año a la industria sanitaria estadounidense, y dado que, de todos modos, todo es un negocio, ¿Qué diferencia hay entre conseguir un trasplante por los cauces normales o comprarlo en el mercado negro? Por un lado, están los pacientes ricos que luchan contra la diálisis y necesitan desesperadamente un riñón sano para salir de su miseria, y por otro lado, los pobres desesperados por vender sus riñones. Tanto los compradores como los vendedores luchan por mantenerse con vida, y ambas partes colaboran para crear esta interminable cadena de la industria del mercado negro. ¡Ey! Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte, y así veremos el mundo más grande. ¡Hasta la próxima!